Atentas Diablas Rojas, les tenemos un desafío. Con la intención de fomentar la actividad física desde casa durante este periodo de cuarentena por el coronavirus, la Liga MX Femenil ha decidido lanzar un torneo exclusivo para las aficionadas de nuestro balompié femenil. Se trata del torneo Freestyle BBVA, el cual arrancará el próximo 24 de abril y constará de dos fases. En la primera, todas las que quieran participar deberán cumplir con tres retos, mismos que deberán grabar en un video y compartirlo en sus historias de Instagram con el hashtag Freestyle BBVA. En el primer reto deberán realizar 10 dominadas con el balón. El segundo reto consiste en mantener el balón sobre su cabeza durante 10 segundos y el tercero será realizar un Hop the World. La primera fase concluirá el 3 de mayo. El comité organizador elegirá las seis mejores participantes quienes podrán participar en la fase semifinal, compitiendo todas contra todas y será el público quien elegirá las dos finalistas. Quienes logren avanzar a la gran final deberán enviar un video entre el 8 y 12 de mayo donde un jurado elegirá la gran ganadora, la cual se dará a conocer el 15 de mayo y a quien se le otorgará un premio muy especial. Venga aficionadas de nuestras diablas rojas, alista tu camiseta escarlata, póntela y únete al desafío. En el Deportivo Toluca deseamos tener muchas representantes en este certamen. Para más información acerca de este torneo, no dejes de visitar la página web de la Liga MX Femenil, www.ligamxfemenil.net, así como nuestro sitio www.tolucafc.com y en nuestras redes sociales como arroba tolucafemenil. Informo para Toluca Femenil, Mariana Serrano. Comercio Femenil, Mariana Serrano. Comercio Femenil, Mariana Serrano.